El universo es para mí un feo lugar para olvidarte que juega todo por todo al negro, prometí no volver a entregar mentores de pequeño y cada vez hago como salte. Espíritu de los toreros, con el foro delante, palabras como estocadas, caballos salvajes arrastran las madrugadas En éxtasis, en éxtasis, en recuerdo cuando estábamos así. He sido tocado y apagando los fuegos, el informe cuartel El universo de un algo tan pequeño, prometí no volver a entregar ya que muere el infierno y cada vez muere un poco antes. El espíritu de los toreros, con la fiera delante, palabras como estocadas, caballos salvajes arrastran las madrugadas, En éxtasis, en éxtasis, en éxtasis, en recuerdo cuando estábamos así. Cuando estábamos así, cuando estábamos así, cuando estábamos así. Másale épica Ese maravilla En maravilla Orquesta Y me está así, me está así, me recuerdo cuando estaba muy así. ¡Gracias!